Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de Hoyes Marketing. Comentarles que desde prácticamente el inicio del acto hemos sido trending topic en la zona y por las cifras que nos están pasando se han puesto en circulación más de 1.450 tweets a lo largo de lo que es el evento. Así que seguimos conversando. Decía una de las personas que está aquí dentro en un tuit que en la sala parece que hay más iPads que en una tienda de Apple. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestro encuentro. Contamos para esta segunda parte con Víctor Costa, director general de CV Comunicar. También con Juan Luis Polo, consejero delegado de Territorio Creativo. Con Raquel Pinillos, que es Senior Manager de Diamond West by Deloitte. Y con Pepe Torquemada, consejero delegado de Glad Fox Sales Experience. Todos ellos capitaneados de nuevo por José Luis Pastor. Le doy la palabra de nuevo a José Luis y a todos ustedes. Un aplauso para todos ellos. Gracias. Muy buenas tardes, Sevilla. Buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí otra vez en esta ciudad. Quería agradecer a Ezequiel por la invitación. La verdad, estoy aquí hace cinco años. Habéis notado que yo no soy español. Yo soy brasileño. Estoy en este país fenomenal, maravilloso. Se llama España. Y de estos cinco años, para mí es todo un honor estar aquí en este evento. Con un grupo de ponentes de tan alto nivel. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bien. Hablaremos sobre cómo crear confianza en estas ventanas que son las redes sociales. Yo trabajo con internet desde 1995. Y he visto entonces, cuando he trabajado, por ejemplo, en Petrobras, fui responsable por la implantación de la primera página de Petrobras. Petrobras es la mayor compañía de Brasil. Y allí, en 1995, la web 1.0, todo era nuevo. Y desde siete años después, vemos esta revolución que se llama las redes sociales. Y la cuestión de la confianza es vital para todos nosotros, personas, instituciones y empresas. En 2007, la revista Time dijo que la persona del año, de 2006, era you, es decir, tú, es decir, nosotros. ¿Por qué decía eso la revista Time? Porque nunca antes en la historia del hombre, las personas ordinarias teníamos tanto poder sobre la información. Cinco años después, en 2002, la misma revista Time dice que la persona que protesta fue la persona del año de 2006. Y once. Las personas se fueron a la calle para eventos como estos. La primavera árabe, el 15M, Occupy Wall Street. Y no, no fueron a la calle por el tema de la casería del rey. Pero si se hiciera escuchar. Si se hiciera escuchar a un punto de un reconocido experto internacional, como Juan Luis Sebrián, presidente del país, consejero delegado del grupo, del grupo Prisa, decir que la presa ya no verterá la opinión pública. Y ahora voy a leer para vosotros, abre comillas, Sebrián dijo, si el rey ha pedido perdón, no ha sido por los medios, sino porque lo que se reflejaba de él en los medios sociales. Ahora cambiamos un poco de campo. No más hablamos de cambios sociales, cambios políticos, hablemos de lo que estamos aquí, o lo que estamos aquí, que es el campo comercial y el campo del margen. ¿Conocéis estos casos? La reacción de los anunciantes ante la entrevista de la madre del Cuco en la Noria, principio de este año. Bankia y su campaña de publicidad cuando quería lanzar acciones en la bolsa, mediados del año pasado. Luego de su publicidad, hace un par de meses. Y Donets y su package. El caso de Donets, simplemente para ilustrar un poco mejor, es un caso interesante de la presión de las redes sociales sobre los anunciantes, porque era, en principio, una inocente campaña publicitaria que dentro de su package de Donets decía, a pedir al metro. Pues en el momento que España pasa por la situación que pasa, ese tipo de dilema fue considerado por las personas en las redes sociales de mal gusto y desafortunado. No estoy aquí entrando en el caso de que si es o no es, pero eso fue el feedback que la empresa recibió de las personas. A punto de, en Twitter, se generaron hashtags, pedido un boicot a la marca, a Donets. Lo que hizo Juan Rico fue un ejemplo muy interesante, un ejemplo muy interesante de Judo 2.0. Cambió su estrategia, cambió sus acciones, reconoció algo que no iba bien y sacó el producto de la empresa. Pues muy bien, lo que vemos en todos estos casos, tanto en el campo social, político, como comercial y de marketing, es la figura del activismo, la presencia de las redes sociales en algo que podemos llamar del fenómeno del activismo online. Este activismo online hace que nosotros, todos nosotros, en el ámbito académico y profesional, sobre todo, en las empresas, pasemos a pensar, ¿son las redes sociales una amenaza o una oportunidad? Pues, sin duda alguna, las empresas están más vulnerables con esta situación, con la presencia de las redes sociales. Están más vulnerables porque hay más presión por transparencia, por consistencia, coherencia. Pero, entonces, la pregunta sería, ¿cómo contrarrestar este poder? Pero, sin duda alguna, hay cosas muy positivas en las redes sociales. Recién el estudio de la consultora McKinsey nos indica que las redes sociales pueden ser utilizadas en distintos puntos de contacto, en distintos touch points del ciclo de relación con los clientes. Es decir, hay oportunidades. ¿Cómo aprovechar, entonces, este poder? Pues, entonces, pasamos ahora, después de esta breve introducción, al tema directo de nuestra charla aquí. Traemos, simplemente, una idea, un concepto que es bautizado de Yudah 2.0. Es un simple símil. ¿Vale? Sería para definir lo que llamamos de larga y de crear confianza en la era de la transparencia. ¿Cuántos de vosotros habéis platicado de Yudah? Quería, por favor, pedir a Javier, si pues, ¿habéis platicado de Yudah alguna vez en la vida? ¿Podría levantar la mano? ¿Alguna vez? ¿O practicáis? ¿Podría? ¿Cuántos de vosotros? Yo he platicado. A ver, hay algunos atletas aquí, ¿eh? Está muy bien. Pues yo he platicado, mis hijos practican. ¿Y para qué practican Yudah o practican de Yudah? Sabe que el Yudah es un deporte muy completo. La traducción de Yudah podría ser el camino a la suavidad. Yudah es el camino hacia el equilibrio, la adaptabilidad. Y tiene como un principio básico y el objetivo de derribar al oponente usando la fuerza del mismo. Pues muy bien, considerando eso del Yudah, del deporte, podríamos trasladar este concepto a las redes sociales. Entonces, esa sería la definición del Yudah 2.0. El Yudah 2.0 es el arte de crear confianza y transparencia a través de la fuerza de las redes sociales. Es el camino hacia la adaptación a los entornos digitales y sus riesgos y oportunidades. Hay que adaptarse a esta fuerza. Bien, como creo que aquí muchos de vosotros ya son internos profesionales y ejecutivos ya experimentados, todos vosotros aquí son como cinturones negros de Yudah. Entonces, vamos a hablar de los niveles más avanzados del deporte y del Yudah 2.0 que son tres danzas, tres niveles más altos que quiero traer, que serían principios del Yudah 2.0. El principio de la atención, el principio de la transparencia y el principio de la humildad. El primer, el primer principio nos habla de una regla, una regla muy sencilla llamada la regla 1.9.90. Esta regla nos comenta sobre que fue extraída del comportamiento habitual de las personas en comunidades digitales. ¿Ok? Cuando existe una comunidad digital como por ejemplo en los entornos de redes sociales, es muy común que el 1% de este grupo participe mucho, sea creador, tenga un blog, tenga un comportamiento muy activo, produzca muchas informaciones. Pero hay una camada abajo, un 9%, que no es tan activo y sí, es un poco más en términos de creación, pero es activo en términos de diseminación. Entonces, no es tan activo y tiene un comportamiento no es de creación y sí de reproducción, de edición y de diseminación. Pero la gran mayoría está en las comunidades digitales, está en las redes sociales, pero dependiendo, eso es una regla general, obviamente, dependiendo, en general, está más buceando la información, buscando información y coleccionando información. con lo cual, cuando ocurre algún tipo de reacción online, que significa una crítica o un comentario positivo o negativo, no tenemos seguridad para definir si el comentario reproduzco una gran mayoría o simplemente reproduzco el pensamiento del 1%. Podemos pensar que el comentario, la crítica, el ataque es bien de los más activos porque son los que más hablan o simplemente, pero también, sin embargo, podemos pensar que este comentario expresa algo, expresa una tendencia y expresa una punta de un iceberg. ¿Cómo vamos a comprender la diferencia entre las dos reacciones? Entre entonces las acciones del primer dano. La mayoría de las empresas que están en las redes sociales ahora mismo están en este momento haciendo un trabajo que es fundamental, que es de escucha, que es de monitorización de las reacciones online. Pero debemos ir un poco más allá. Debemos aprovechar las informaciones que la gente deja en internet para construir algo como un servicio o un sistema de inteligencia social. Ese sistema social, yo sé que no será posible ver tan lejos, pero lo más importante que lo que está escrito es simplemente comprender que un sistema de inteligencia social permitirá a una empresa montar algo, construir algo como un decision center, un modelo de toma de decisión. Eso sí que es importante. Donde se puede conseguir obtener las informaciones de internet, combinarlas con las bases de datos, con las informaciones, con el conocimiento que existe dentro de la organización para al fin y al cabo ahí sí generar lo que es más importante que son las estrategias. Estrategias de comercio electrónico, estrategias de presencia online, estrategias de medios, estrategias de relaciones online. Entonces, coleccionar información, saber lo que es simplemente escuchar no es suficiente. Vamos a dar un paso más allá a partir de este primer don. El segundo don, el segundo principio de Ayuda 2.0 tiene que ver con el comportamiento, el comportamiento de la empresa. Hay que ser transparente. Y hay que comprender que la definición del público y privado está cambiando. Es increíble. Este autor, Jeff Jarvis, es un blogger muy famoso de Estados Unidos, es un blogger que escribió un libro sobre Google y su reciente libro Partes Públicas nos comenta del comportamiento habitual de las personas. Hoy estamos en un sitio, un restaurante, hacemos check-in en Foursquare. Informamos, estamos aquí en Enneacht. Estamos en un restaurante, publicamos nuestras fotos de nuestras vacaciones, grabamos una música y subimos a YouTube. En fin, cosas que antes estarían guardadas en el ámbito privado, ahora están en el ámbito público. Lo que significa que cualquiera es un reportero. Cualquiera tiene en sus manos el poder de un móvil que es un poder de ser una cámara fotográfica o una grabadora de vídeo. Y ese es un poder increíble si combinamos con otra invención que es YouTube. Es decir, que cualquiera tiene el poder de tener una emisora de televisión en escala global en sus manos. Y cosas como estas pueden ocurrir. Vamos a ver ahora un vídeo de un cliente que grabó a través de su cámara de seguridad la entrega de su monitor en su casa. Primero vídeo, por favor. un monitor que el tío compró después de dar mucho dinero y ya está. Vamos a ver los que están más desvistados ahí al fondo. ¿Sabes esto? No ven más. Miren, tú compras el monitor así para después de guardar un montón de dinero y el tío lo hace así. Miren, qué bueno. FedEx es una marca tradicionalmente con altísimo nivel de reputación en Estados Unidos. ¿Qué hace una marca como esta cuando ocurre un evento que se sube a internet y en pocas semanas 8 millones de personas de visión utilizadas en YouTube? En pocas semanas. ¿Qué hace una marca de una situación como esta? Bueno, en el caso de FedEx un Senior Vice President se fue a YouTube explicó y aclaró el tema pidió disculpas y aclaró el tema. Aquí está la persona no voy a pasar el vídeo porque quiero compartir con vosotros un otro caso que es un caso donde podemos ver cómo es importante además de ser veloz ser auténtico. Esa sería la acción del segundo don. Ser auténtico, ser veloz y antes de paz. Johnson & Johnson tuvo un problema el año pasado con OB el producto OB tampones y obviamente Johnson & Johnson es una marca con también una reputación suele ser la marca con la más alta reputación de Estados Unidos por los rankings que existen en el mercado. Y esta y esta y la falta del producto en el mercado obviamente generó una molestia muy grande los clientes se quedaron muy fastidiadas generó un ruido y una reacción muy fuerte y contundente en las redes sociales. Johnson & Johnson escuchó eso y después buscó aclarar el tema y pedir disculpas y lanzó una acción en internet totalmente distinta no es en tono serio solene pero totalmente desenfadado cosa que una marca que ha mantenido una relación de cercanía con sus consumidores se permite hacer. Entonces veremos ahora la respuesta de OB a esta situación. ¿Cómo fue transparente a punto de generar este tipo de video? Segundo video por favor. Aquí el consumidor por ejemplo Sara escribe su nombre y recibe este tipo de disculpas ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 este sería el segundo dan ahora el tercer dan para rematar se humilde la fuerza esta fuera de ti no dentro las redes sociales y internet la fuerza resulta de la red de construyes de las relacionas duraderas con clientes y grupos de interés y de lo que la gente hace por ti y habla de ti por eso es tan importante el marketing viral el boca oreja digital Pero, ¿cuáles serían las acciones que derivarían de este tercer y último principio de ayuda 2.0? La acción de construir engagement, que es una acción muy grande. Y el engagement tiene muchos beneficios. Uno de ellos es conseguir hacer que un cliente déficit de un cliente con poca lealdad para ser un cliente más leal, que le da más informaciones y que al final y al cabo pueden ayudar a esta empresa con recomendaciones y como un abogado online. Y eso es lo que se pasa a construir, la abogacía online. El segundo beneficio entre miles que existen del engagement está en el crowdsourcing. Rápidamente explicando, el crowdsourcing es una técnica de soluciones de problemas. La primera técnica que una empresa utiliza para solucionar un problema son utilizar a sus empleados, sus recursos internos. Es insourcing. La segunda técnica es outsourcing. Es tercerizar la solución del problema para expertos fuera de la organización. La tercera manera es el crowdsourcing. Es tercerizar.